Gracias por continuar con CNC Noticias. Tres personas muertas dejó el atentado de desconocidos contra la comunidad en el municipio de Buenaventura. Los hechos sucedieron en la noche de este miércoles. Una fuerte balacera se registró en la comuna 12 de Buenaventura, occidente del valle. Desconocidos armados llegaron a la zona, arremetieron en contra de la comunidad y se presentó un cruce de disparos que dejó como saldo tres personas muertas. Se presenta la incursión de unos sujetos armados aquí en el sector de Nuevo Amanecer, La Fortaleza, Carlos Holmes, Caldas y en límites también con el barrio Bolívar. Estas personas disparan de forma indiscriminada en contra de algunas casas y algún sector de la población, dejando como resultado tres personas fallecidas. Al llegar la Policía Nacional a controlar la situación, pues también son objeto de disparos de armas de fuego. Durante este procedimiento de control y digamos para restablecer el orden público, la Policía Nacional logra la captura de varias personas y la incautación de una importante cantidad de material de guerra y munición. Anoche estuvimos acá en este mismo sector hasta altas horas de la madrugada con el personal de la Armada, quienes nos apoyaron en las actividades preliminares frente a los sucesos ocurridos anoche. Las autoridades han incautado varios elementos y han capturado a siete personas. Hay armas de largo alcance dentro de lo que hemos encontrado incautado y dentro de lo que hemos visto de esos sujetos con armamento de largo alcance. ¿Cuántas personas se han capturado? Siete personas capturadas en este momento. El uniformado dio a conocer que aún no han llegado los refuerzos policiales que anunció el presidente de la República, Iván Duque, para este distrito. Los 35 policías estaban previsos para llegar a final del mes de noviembre. Acabo de tomar comunicación con el mando institucional y van a agilizar la llegada de estos uniformados. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Freddy Riascos, de 24 años, Bayron Andrés Hurtado, de 25, y Luis Alberto Mosquera Bedoya, de 18 años. Las autoridades inguen con las investigaciones para determinar las causas y agresores de este hecho registrado en Buenaventura.